Lo más importante para la gestión de sus inversiones y su patrimonio es tomar buenas decisiones. Tomémonos un café y conectémonos en vivo con el experto en mercados de BNP Paribas, Gabriel Gerstein, y Julián Cárdenas, analista senior de portafolios especiales de protección. Una visión global de cómo los mecanismos de transmisión afectan a Latinoamérica y a Colombia, y un panorama de los escenarios y las estrategias de mercados para el segundo semestre del año. Contamos con usted el próximo jueves 3 de agosto a las 4 de la tarde a través de protección.com slash eventos y Twitter en arroba protección.